Quisiera tener la fuerza y contar la voluntad para no ser más asustado, para no querer llamar como si no pueda llegar a la manera de escaparme de este amor y me atormenta y me falta, por eso tiene mi falta que hoy ya me vienes a su parte que ya me voy a tirar yo con todo, loco de mi cara no se puede que mi cama y si acuerde de mí, pero ya no pienso que me atrever yo con todo, loco de mi cara y me atender de mí y si acuerde de mí, quiero llegar a la manera de escaparme de este amor Me he buscado la puerta Y me lo hubiera así Me he buscado ya de la manera Y esta madre de este amor Que me atorbe y me va a faltar Y eso que me va a faltar Yo ya le necesito estar en la guerra Que abro por todo Puedo brindar en la sangre de mi corazón Y su amor en el que yo perdí Pero ya regresé a cantar de la guerra Al diablo con vos Pero ya regresé con el último inmenso Según el que yo perdí Dame el mandor y con el caballo Y esta madre de este corazón Que me atorbe y me va a faltar Que me atorbe y me va a faltar No escaparme de este amor ¡Vamos! Que me atorbe y me va a faltar Que me atorbe y me va a faltar Que me sostiene y me va a faltar Que me atorbe 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 y me va a faltar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!